En una iniciativa que busca revocar el mandato del alcalde distrital de Namora, Hermenegildo Escobal, un grupo de ciudadanos organizados en un comité adquirió el kit electoral a fin de conseguir su remoción por promesas incumplidas. Se ha visto con mucha pena, se ha mencionado de que existe una descentralización, pero lastimosamente hay un centralismo bastante pronunciado. Entonces creo que el dinero que deberían transferirlo a los gobiernos locales lo tienen los ministerios. Ante esta situación, José Briones, actual regidor en la Municipalidad Provincial, se pronunció pidiendo al burgo maestre dejar su sillón y salir a buscar presupuestos. Hay un ofrecimiento creo que en época de campaña bastante numeroso y ahorita no se está cumpliendo. Entonces por ahí de repente el malestar de la gente, entonces la invocación creo que es buena y ir a buscar los presupuestos en Lima, porque ahí están los ministerios. Asimismo hizo un llamado a la población de ese distrito a tener calma y tranquilidad, ya que una revocatoria no conduce a nada bueno. Tiene todo el aval de toda una población para que ejerza su investidura y trate de canalizar, o sea sin miramientos políticos, porque pues es el representante de toda una población y por ahí debería hacer las coordinaciones con los diferentes niveles, no solamente con el gobierno central. Creo que nosotros como provincia también nuestro presupuesto es reducido, pero no ha venido en ningún presupuesto participativo el alcalde de Namora exactamente a ser partícipe de este participativo. Creo que el gobierno regional también tiene un presupuesto, pero por ahí me parece que hay una pasividad de su parte. Pero a pesar de eso, reitero, ojalá que no sea demasiado tarde, que trate de hacer las gestiones correspondientes y a mis paisanos de Namorino después un poquito de reflexión, que una revocatoria creo que no conduce a nada bueno, porque hay un periodo que va a estar muerto prácticamente. Gracias.